¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia de State of Decay 2 Que atentos, confirma que no tendrá microtransacciones, pero puede ser que sí DLCs Y es que este titulazo de Unreal Labs se estrenará a precio reducido el 22 de mayo, como ya sabéis Y han confirmado que no contará con ningún tipo de microtransacción cuando se estrene en One y en PC en Windows 10 el próximo 22 de mayo Sin embargo, es posible que más adelante introduzcan DLCs y expansiones de contenido de pago similar a lo visto en la primera parte Sinceramente es un auténtico jugazo, os dejo un gameplay de 25 minutazos en la fuente de la descripción Para que realmente lo podáis comprobar por vosotros mismos como es Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, tiene muy buena pinta este juego, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!